De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, cada año se realizan alrededor de 22 millones de abortos de alto riesgo en todo el mundo, la mayoría en países en desarrollo. Los fallecimientos debido a esta causa representan el 13% de todas las muertes maternas. La Organización Mundial de Salud La Organización Mundial de Salud, cada año se va a hacer un comercio de la paz, cada año se va a hacer una actitud de tratados en el útero de la mujer. Y bueno, para esto le doy la bienvenida a la doctora Victoria Marchese. Ella es ginecóloga y además es bióloga de la reproducción. ¿Cómo estás, Victoria? Bienvenida. Muy bien, Gloria. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. ¿Qué te parece si empezamos por saber cuál es la situación de los abortos que ocurren aquí en nuestro país? Muy bien, pues los abortos espontáneos es una patología que se presenta con una frecuencia del 15% en los embarazos ya clínicamente establecidos. O sea, es una frecuencia alta. Cuando suceden dos abortos espontáneos o más, ya hablamos de aborto de repetición o pérdida gestacional recurrente, que es un problema muy importante dentro de las parejas que tienen problemas de infertilidad. Oye, ¿y cuáles son las causas de que ocurran estos abortos? Las causas pueden ser muy variadas. Dentro de las más importantes, una de ellas, como tú lo mencionabas, las causas genéticas. Cuando un embrión no se formó bien genéticamente, lo más probable es que la misma naturaleza sabe y por eso mismo se produce el aborto. Otra de las causas muy importantes son las inmunológicas. Cuando la mamá dentro del cuerpo produce anticuerpos que detectan al embarazo como un cuerpo extraño y lo atacan. O se genera la formación de trombos, de pequeños coagulitos que interfieren con la circulación del embrión. Esa es otra de las pérdidas más importantes de las causas de los abortos de repetición. Luego hay muchas otras causas, como las causas del útero. Por ejemplo, las malformaciones congénitas, los famosos miomas que son muy frecuentes, pólipos, sinequias, adherencias. Esas son enfermedades que se diagnostican muy fácil con un simple ultrasonido en un consultorio de un especialista. Y luego siguen muchas otras causas, las infecciosas, las infecciones urinarias o vaginales, o por ejemplo las endocrinológicas. El síndrome de ovario poliquístico que es súper frecuente en la población, eso te predispone a tener abortos. El hipotiroidismo, la diabetes y otro tipo de causas. Pero las más importantes fueron esas. Oye, y brevemente, ¿esto ocurre con mayor frecuencia en mujeres jóvenes o ya más adultas? ¿O en qué proporción ocurren en cada uno? Se da en todas las edades. Cualquier edad. Pero a partir de los 35 años es cuando cobran mucha importancia las causas genéticas. ¿Y es más probable que alguien que ya tuvo un aborto pueda tener otro? Sí, por supuesto que sí. Hay un mito que alguien me comentaba por ahí, que a veces el primer embarazo es como normal que se aborte. Pero no. No, nada que ver. Una persona que tiene un aborto en un embarazo tiene más riesgo que la población general de tener otro aborto en un segundo embarazo del 23% y en un tercer embarazo de un 30%. O sea, va aumentando. Va aumentando, exactamente. Oye, ¿qué te parece, Victoria, si vemos la siguiente información que les preparé justamente acerca de los abortos relacionados con la infertilidad? Y regresamos para platicar de esto. Claro que sí. La OMS señala que anualmente 5 millones de mujeres en el mundo ingresan hospitales como consecuencia de un aborto clandestino. Por otra parte, 3 millones de mujeres que han sufrido complicaciones al realizar ese tipo de procedimiento no reciben la atención médica que necesitan. Bueno, seguimos con la doctora Victoria Marchese, que nos está hablando acerca de la relación que puede haber entre la infertilidad y el tener abortos. ¿Cuál es la relación exacta de esta situación? Bueno, pues muchas veces el embarazo no se produce por las mismas causas que llevan a una paciente que cuando se embaraza perder el embarazo. Como ya las mencionamos, hay pacientes que, de los más comunes, que tienen síndrome de bariopoliquístico. Entonces, eso hace que se dificulte muchísimo que ovulen, se dificulta mucho que se embaracen y al momento que ya están, pues tienen un riesgo altísimo de padecer un aborto por esa misma situación. Oye, Victoria, entonces sería importante que, por ejemplo, alguien que está pensando en embarazarse se haga exámenes previos, ¿no? Para saber en qué condiciones está su útero matriz, en qué condiciones en general de salud está, ¿no? Exactamente. Pues la vieja escuela decía que cuando una persona tenía dos abortos, era cuando tenía que empezar un estudio para ver cuál era el problema para solucionarlo. Pero lo ideal hoy en día es tener cada persona en caso muy individualizado y lo ideal es estudiarse desde antes de embarazarse para evitar este tipo de problemas. Oye, y por ejemplo, ¿qué exámenes serían los recomendables para una mujer que está pensando embarazarse? Para empezar, una historia clínica completa, porque con eso podemos detectar un montón de enfermedades endocrinológicas, infecciosas, etc. Lo segundo, hacer un ultrasonido para ver que el útero esté sano, que no tenga malformaciones congénitas, que no tenga miomas, que no tenga pólipos, para ver los ovarios, si tienen, como lo decimos, los ovarios poliquísticos, tomar nuestras medidas para que se pueda embarazar y para que esto no se pierda. Ver el tema de las infecciones, ver el tema de cómo está su tiroides, cómo está su azúcar en la sangre, un chequeo completo. Oye, y pensamos nada más en la mujer, porque es quien se va a embarazar, pero en el caso del hombre también se tiene que hacer exámenes, por supuesto que sí. ¿Cuál sería la energía? En el hombre es mucho más fácil estudiarlo, porque un examen que se llama espermato-bioscopía, que es el estudio de una muestra de semen, nos da muchísima información. Nos habla de, en primer lugar, que haya espermatozoides, el número que hay, cómo se mueven, la forma que tienen, ver si hay algún dato de infección, que en este mismo examen ya lo podemos sospechar y tratarlo. Muchas veces esas son las causas también de que no se embarazan o de que se pierden. Entonces, tanto el hombre como la mujer deberían de realizarse este tipo de accidentes, pero la verdad es que no sucede así, ¿no? Generalmente, aquí en México y no sé, en otros lugares, no tenemos esa cultura de la prevención, desafortunadamente. No nos esperamos hasta que ya tenemos algún síntoma que ya nos duele algo para acudir con el doctor. Exacto. Por suerte, eso yo veo que está cambiando. Qué bueno. Sí se ve en la consulta mucha, o sea, no mucha, pero cada vez hay más gente que viene por prevención. Ajá. Oye, y ya hablando específicamente de los métodos de reproducción asistida que se utilizan en aquellas personas, que tengo entendido que es después de un año de que han estado teniendo relaciones sexuales y no logran embarazarse, para realizarse ese tipo de procedimientos, hablemos, ya sé que hay muchos, ¿no? Exacto. Pero hablando de la fertilización in vitro, ¿también ellos tienen que hacer exámenes específicos? ¿Los hombres? Los hombres y las mujeres. Claro que sí. Acá me parece súper importante lo que dijiste. Después de un año de tener relaciones sexuales sin ningún método anticonceptivo, pensar en infertilidad. Pero eso solamente cuando las mujeres tienen menos de 35 años. Si la mujer ya tiene más de 35 años, su reloj biológico ya está mucho más apurado. Claro. Y ya no podemos esperarnos un año para decir tengo infertilidad. Si en seis meses ya no se logró un embarazo, ya es una razón para que acuda a una consulta y hacerse los estudios. Ajá. ¿Quieres hacer? Perdón. Sí. Lo importante es que tampoco son muchísimos estudios. Con una historia clínica bien hecha, un ultrasonido bien hecho, muchas veces no hace falta empezar con grandes cantidades de estudios. Hay que hacer lo concreto, lo específico. Tanto en el hombre como en la mujer. En los dos también. Y también en las personas que ya saben que tienen algún problema. Por ejemplo, si hay una mujer que no tiene más de 35 años, pero tiene irregularidades menstruales. Y tiene acné y tiene dolor muy fuerte cuando venga la menstruación. Tiene factores de riesgo para tener un problema de infertilidad. No hace falta que se espere todo ese tiempo de un año o de seis meses para poder consultar. Porque podemos prevenir y podemos hacer que algo que a lo mejor con el tiempo requiera de mucha complejidad, si lo agarramos a tiempo sea muy sencillo. Victoria, dijiste acné. El acné tiene... ¿Por qué a ver eso? ¿Qué relación tiene? El acné es un dato de hiperandrogenismo que se presenta cuando hay algunas alteraciones hormonales. Como por ejemplo, regresamos al ovario poliquístico. Cuatro de cada diez mujeres en México tienen algún problema de ovario poliquístico. Muchísima. Y entonces eso la puede afectar. Eso es un dato, por ejemplo, a tener en cuenta. El acné es un dato, por ejemplo, a tener en cuenta.